Y en medio de violencia se realizó el desalojo de una familia. Según los perjudicados, el proceso tendría ciertas irregularidades que sostienen que en cuatro años de juicio no les llegó ninguna notificación. Los obligaron a dejar la vivienda a punta de piedras y palos. Fue necesario que la policía utilice cartuchos de gas lacrimógeno para que se procediera al desalojo en esta vivienda ubicada en el cruce del Girón, Alejandro, Odeusto y los Minerales en el Tambo, la misma que funciona como panificadora de la empresa La Moderna. De las vecindades están rotas viviendas, incluso han perjudicado al colegio también, al colegio Tirse. Sí, ha habido bombas lacrimógenas que han hecho, prácticamente eso es un abuso. Es una planta panificadora que está en el primer nivel, ¿no? Siempre lo han fijado debajo de la puerta de las notificaciones. Y las notificaciones deben ser en forma personal, por lo menos una. El desalojo contra Eda Ildefonso Vargas llegó después de cuatro años de proceso. Sin embargo, su representante legal asegura que durante esos años nunca recibieron siquiera una notificación personal. En la fase final tuvo conocimiento mi patrocinada. A la fecha existen dos apelaciones pendientes y aún así lo han lanzado. El abogado incluso sospecha de una posible colusión en el juzgado, pues su patrocinada apeló en dos ocasiones durante el proceso sin obtener respuesta. Teoría personal, no existe fraude. Y tengo el derecho de interponer recursos de cosas juzgadas. El predio, que fue objeto de juicio a raíz de una deuda con la cooperativa Santa María Magdalena, fue cedido a una tercera persona. La familia desalojada sospecha que esto obedecería al afán de la empresa panificadora por quedarse con la totalidad de la vivienda. La dueña de abajo, que es la señora de la Moderna, ha traído a toda su gente y no le han sacado nada, ha visto usted. Y ahí hay máquinas, ahí hay harinas, y la jueza recién, a partir de nuestro recién, quiere abrir. Ahora a la familia solo le queda presentar una demanda de cosa juzgada fraudulenta en contra de quienes resulten responsables, a fin de evitar más actos de violencia.